Vamos hasta Jalisco con mi compañera Nayeli Medina, que nos alerta por un olor a químico en Zapopana y reporte también una balacera, mi querida Nayeli. Hola Paco, muy buenos días. Así es, por más de 12 horas hubo un fuerte olor a ajo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo en colonias como el Coli Urbano. Después de varias revisiones y lavado de alcantarillas, las autoridades informaron que se trataba de disulfuro de alilo, una molécula que está hecha de ajo, pero que se utiliza en el sector industrial para controlar plagas. Después de varias horas, pues se dijo que no había riesgo de explosividad y también que no había riesgo para las personas. Las autoridades ya investigan de dónde provino este olor y hasta ahora no hay un responsable. También lamentablemente se registró un enfrentamiento en Tonalá y se registró un enfrentamiento en Tonalá en el municipio de San Gaspar, en el poblado de San Gaspar, fue muy cerca de una escuela secundaria donde sujetos dispararon contra una vivienda. Entonces, después de esto hubo dos personas detenidas y hubo saldo blanco. Las autoridades ya investigan las causas de este enfrentamiento. Gracias Nayeli. Buenos días.